Perú es un país conocido por su impresionante riqueza natural, desde las cumbres de los Andes hasta las playas del Pacífico. Este país ofrece una gran variedad de maravillas naturales que sorprenden a cualquier visitante. En Perú puedes encontrar paisajes y formaciones geológicas hermosas, incluyendo una de las siete maravillas del mundo, llamada Machu Picchu. Pero sus bellezas y maravillas no se quedan solo allí, pues también cuenta con otras atracciones turísticas muy valoradas. A continuación te presento mi top 10 de maravillas que podrás visitar en Perú. La ciudad de Cusco, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, está considerada como una de las ciudades más bonitas de Sudamérica. Además de sus edificios coloniales, Cusco ofrece la posibilidad de visitar el Barrio de San Blas, un barrio de artesanos. Otro punto de interés es el Mercado de San Pedro, y muy recomendado sería ver los restos del Templo de la Luna. Líneas de Nazca Estas son una maravilla debido a su complejidad y misterio. Estas líneas están formadas por gigantescas figuras trazadas en el desierto de Nazca, hace más de 2.000 años. Aunque las figuras pueden ser vistas desde el suelo, es desde el aire donde se aprecia su magnitud y precisión. Además, las figuras parecen haber sido creadas con un propósito específico, como la observación astronómica o la conexión con los dioses. El conocimiento y la ingeniería necesarias para trazar estas figuras son impresionantes, especialmente teniendo en cuenta que se realizaron sin la ayuda de la tecnología moderna. También son una maravilla debido al misterio que las envuelve, ya que todavía no se sabe exactamente el por qué se crearon, lo que ha llevado a muchas teorías y especulaciones fascinantes. Esta incertidumbre le da a las líneas de Nazca un aura de misterio y magia que las hace más impresionantes. Ruta del cambio climático por el glaciar Pastoruri en Perú Esta ruta fue creada para los turistas y personas en general con la finalidad de llamar la atención con respecto a las devastadoras consecuencias del cambio climático. Este glaciar está en claro retroceso desde hace años. De hecho, según los expertos, este glaciar desaparecerá por completo en menos de una década. ¡Qué tristeza! Hace algunos años, aquí existía una cueva de hielo de 40 metros. Lamentablemente, hoy es una pequeña laguna. En esta sorprendente ruta podrás apreciar y aprender diferentes puntos importantes como dónde se encontraba esa cueva hace varios años y los estados del agua del mismo. Cañón Colca Este cañón es considerado una de las maravillas del Perú debido a su impresionante belleza y singularidad. Tiene una historia fascinante, una forma impresionante y un clima semiárido, con un relieve escarpado que lo hacen único en el mundo. Este está ubicado en el sur de Perú, en la región de Arequipa. Con una profundidad de más de 3.400 metros, es considerado el cañón más profundo del mundo. Además, es uno de los principales atractivos turísticos de Perú debido a su belleza natural y la presencia de las aves más grandes del mundo, como lo son los cóndores. El cañón se encuentra en la cordillera de los Andes y está atravesado por el río Colca. La zona está habitada por varias comunidades andinas, donde aún se mantienen las tradiciones y costumbres ancestrales. Los visitantes pueden hacer caminatas por las rutas del cañón, observar impresionantes vistas de los cóndores, que vuelan por la zona, relajarse en los baños termales, entre otras actividades. El Valle Sagrado es una región fértil de la cordillera de los Andes, ubicada a unas horas de Cusco. Fue una vez el hogar de los Incas y todavía alberga muchos de sus restos arqueológicos y atractivos turísticos. El valle se encuentra a lo largo del río Urubamba, que fluye desde las montañas hasta el Amazonas. El Valle Sagrado es famoso por sus paisajes asombrosos, que incluye altas montañas cubiertas de nieves, valles verdes y ríos que serpentean por el paisaje. El lugar está poblado por pueblos Incas y coloniales que han sido bien conservados y ahora se han convertido en destinos turísticos importantes y populares. Algunos de los lugares más destacados del valle son las ruinas de Ollatantambo, el Templo Inca de Pizca y la Ciudadela de Machu Picchu. El Valle Sagrado es una región notable de Perú que no se puede pasar por alto por los turistas que visiten este país. Con su belleza natural, patrimonio cultural y atracciones turísticas, es un lugar fascinante para visitar. Pille en esto, la duna de arena más alta del mundo. Se llama Cerro Blanco y se encuentra en la Reserva Nacional de Paracas, en la costa sur de Perú. Tiene una altura de 2.078 metros sobre el nivel del mar y una pendiente de 35 grados. Entre las razones para visitar la duna de Cerro Blanco se incluyen sus impresionantes vistas panorámicas de un paisaje desierto circundante, la oportunidad de hacer diferentes tipos de actividades como lo es el senderismo. Además, la Reserva Nacional de Paracas alberga una gran variedad de flora y fauna, únicas, por lo que también es un gran atractivo distinto para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Miren esta belleza, la Montaña Arcoiris. También conocida como Vinicunca o Cerro Colorado, es una maravilla natural ubicada en la región andina de Perú. Su nombre se debe a los distintos colores que adornan su superficie y que se deben también a la composición mineral de las rocas que la forman. Esta montaña se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares del Perú, debido a su singularidad y belleza. Además, su difícil acceso la convierte en un desafío para los amantes del trekking. No solo es importante por su apariencia visual y su ubicación a más de 5.000 metros de altura, también es una maravilla geológica que muestra la historia y la formación de los Andes, lo que la convierte en un lugar importante para la investigación científica. Bosque de Piedra de Guayay Es un increíble paraje natural, ubicado en la provincia de Pasco, en el centro de Perú. Este lugar es conocido por tener una gran cantidad de formaciones rocosas de diversas formas, tamaños y colores, que parecen árboles. De allí viene su nombre. Entre sus formaciones más conocidas se destacan el sapo, la tortuga, el castillo, la iglesia, el observatorio, el reloj, y más, y más, y más. Asimismo, este bosque cuenta con lugares y praderas de otro nivel, paisajes naturales de impresionante belleza. También cuenta con varios miradores, desde donde se puede apreciar las diferentes formas rocosas. Además, puedes acampar en familia. Este lugar es ideal para los amantes de la naturaleza y del deporte al aire libre, así como para aquellos que desean desconectarse y disfrutar de un paisaje distinto. Lago Titicaca Este lago es uno de los atractivos más importantes del Perú. Se encuentra ubicado en la frontera con Bolivia, a una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar, y es considerado el lago navegable más alto del mundo. Este lago es el hogar de varias comunidades indígenas, como los Uros, que habitan en islas flotantes, hechas de totora, una planta acuática que crece en el lago. También se puede visitar las islas Taquile y Arantami, donde se pueden apreciar las costumbres y rituales de los habitantes locales. La región ofrece una gran variedad de actividades para los turistas, desde las visitas a las islas flotantes, la pesca de truchas, el avistamiento de aves y la práctica de deportes acuáticos. Machu Picchu y Guayana Picchu ¿Sabías que existen dos montañas en vez de una? Machu Picchu es una ciudadela inca, situado a lo alto de una montaña en los Andes peruanos. Mientras que Guayana Picchu es una montaña situada cerca de Machu Picchu, que ofrece vistas impresionantes de la ciudadela. Ambos son consideradas maravillas debido a su impresionante arquitectura y la habilidad de los incas para construir en lugares remotos y desafiantes. Machu Picchu es una estructura impresionante, construida en la cima de una montaña a unos 2.400 metros de altura. La ciudadela cuenta con sofisticados sistemas de canales para el suministro de agua y drenaje, terrazas agrícolas y una gran variedad de edificios como un templo, una plaza central y un observatorio astronómico. Todo esto fue construido sin el uso de la rueda y con bloques de piedra precisamente cortados y pulidos. Guayana Picchu, por su parte, es una montaña cerca de Machu Picchu, que se encuentra elevada a 2.667 metros de altura. La cima ofrece vistas impresionantes de la ciudadela y sus alrededores. Para llegar a la cima hay que caminar por un camino estrecho y muy empinado, pasando por escaleras talladas en la roca y por túneles construidos por los propios incas. Ambos sitios son una maravilla debido a la habilidad y el ingenio demostrado por los incas al construir estas estructuras en lugares de difícil acceso y en condiciones adversas. Además, ambos sitios ofrecen una experiencia única para los visitantes, que pueden explorar vestigios de una cultura fascinante y disfrutar de vistas impresionantes de los Andes peruanos. Como ves, Perú tiene una gran cantidad de maravillas naturales que son un atractivo turístico para personas de todo el mundo. Este hermoso país ofrece una combinación de hermosos paisajes, flora, fauna, que no se encuentran en ningún otro lugar. Espero que te haya gustado mi top 10. Déjame en los comentarios tu top 10 de maravillas en Perú. Me encantaría conocerlo. Esto es Proyecto Top 10. Yo soy María de Los Ángeles. Hasta la próxima.